Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Rayman 2, el gran escape. Yo soy Sierra Lejox y vamos a continuar aquí en el techo del bosque. Iniciamos al tiro nomás. Este es el capítulo número 3. Así que vamos a ver si continuamos con la aventura. Veamos qué podemos pillar acá. Oye, ¿esto por qué está la cámara? Sí, bueno, hay que escapar de algo. ¡Qué es esa mierda! ¡Qué es esa mierda, qué es esa mierda! No me acordaba de esto. ¡Qué araña de concha, tu madre! Me cargas la araña, weón. ¿Quieres la cámara, culiá? ¡No! ¡Oh, la araña me pateó, weón! ¡Qué araña, culiá! ¡Qué odio! Bueno. ¿Pero cómo escala tan rápido la basura? ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Me caí de nuevo! Bueno, se lo hablaba de araña, culiá, weón. Me carga ese sonido que hace, pobre. Vale, ¿puedo pegar un chuchazo? ¡Uh, sí puedo! No. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó ahí? ¿Qué me pasó ahí? Me caí solo, weón. ¿Puedo seguir pegándole el chuchazo? Ah, aparece con la vida llena de nuevo. ¡Vale, culiá! ¡Vale! No sé si me la puedo echar. ¡Wow! Atrás, araña, culiá. Atrás, 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 araña, culiá. Atrás. ¡Oh! Le gané, weón. No sé si esa era la intención del juego, pero... Pero ahora estoy más tranquilo sabiendo que esa araña de porquería no está siguiendo, weón. Menos mal, el juego no se le ocurrió spawner más de una, weón. ¿Por qué está tan misteriosa la música, weón? Creo que se me quedó un Looms. No, no se me quedó ni uno. Cae, cae, Rayman. Cae, cae con cuidado, sí. Porque no quiero pasar cagando. Rayman, cae con cuidado. No, suéltate, Rayman. Ahí. Ah, es el que se me quedó a la puta madre. Tenía que ser el de 10. Y no lo... Ahí está. Ahí la otra bella. Sube. Bueno, 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 bueno. ¿Puedo hacer un atajo ahí? Pero sí que no. Es por acá la cosa, me perdía. Sí, creo que es por acá. Bueno, 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 bueno. Araña de porquería, weón. ¿Cuándo me dan el puño a Bacán para sacarle la chucha a todos estos enemigos? Maldito, weón. Cae, cae Rayman. École, para eso. Ah, bueno. Otra cajita, weón. Como que es por abajo la cosa. Me gusta ese ruido que hace. No más arañas, por favor. No fue suficiente con el gameplay del Harry Potter 2, weón. Ahora tengo que lidiar con arañas acá, weón. ¿Para dónde es la historia, weón? Bueno, para atrás no es, obviamente. Pero... ¿Aca está cerrado? Con un... Pensé que no estaba cargando la animación, pero bueno. Claramente sí era eso. ¡Wow, wow, wow, wow! No me vi venir ese culgado. ¡Oh! No había visto eso. ¿Qué dice este lector? Aquí está cerrado el enemigo público número 2. Es el culpable de haber oxidado a unos robots invocando la lluvia. Ah, está nuestro amigo el Glocks. El Roblox. ¿Cómo se te debe? ¿Le disparas a la wea, guacho? Ahí está. Sí, Rayman. Eres el mejor. Él no le pudieron hacer un actor de voz a la wea. ¿Cómo es la cosa? Me dio miedo caminar por acá. Ahí está. Voy a estar con mi amigo. Bueno. Voy a decir algo. Chus, me te lo he probado, ¿eh, Julián? Vamos, no más. No, se me lleva una... Ahí, que baja. ¿Y eso? ¿Qué es esta cosa? Ahí. Ponemos esto, ponemos esto. ¿Y qué hace esta cosa? Sí, el ruido, ¿qué hace? Ay, es una flor. Bueno. Qué bien. Ah, bueno, una caja. Una cajita. Bueno, es por acá la cosa. No puedo girar la cámara, amigo. Amigo. ¿Y dejo a mi amigo atrás? Se me quedó una cuestión ahí para variar. Bueno. Hagámosle ahí. Supongo que ahí va a venir. ¿Me puedo devolver para buscar ese...? Necesito devolverme para buscar esa cuestión, sí o sí. Acá está. A ver, a ver, a ver. Bueno. Después no digan, no, yo no me esforcé, bueno. Amigo, usted vuelve a donde estaba. ¿Y esta flor me va a llevar de vuelta? Bueno, maravilloso. Buena, súper. Aquí, güey. Escucho un robot por ahí, pero no lo veo. ¿Dónde chucha está la, güey? Y escucho a alguien que necesita mi ayuda, pero acá está. Bueno. Por favor, apague el agua y da. Conche, tomá, me voy a empujar. O ataca, o... ¿Podría apagar el agua? Y girarme la cámara, por favor. Ay, gira la cámara. No me gusta que me fueran en una cámara. Uy. Amigo. Facilón, facilito, man. Facilito, robot. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes miedo? Lobox nunca tiene miedo. No hay por qué avergonzarse de tener miedo. Los piratas y sus naves son muy peligrosos. Si tuviera más poderes. ¿Poderes? Oh, Lobox había olvidado esto. Se había olvidado un poder. Así que él me daba otro loom. O sea, ya me ha dado dos. Bueno, uno técnicamente se lo dio Lee. Bien. Este loom te lo ha dado Lee para dar fuerza a tu puño. Dice que al pulsar cuadrado mucho tiempo aumentas tu disparo. Manteniendo el cuadrado presionado, ¿el disparo es más fuerte? Ok. ¿Qué? ¿Lo dejamos atrás, güey? No deberíamos irnos con él. Yarlo hasta a su familia. En el episodio 1. Digo, en la etapa 1. Güey, ¿qué le pasó a la animación? Se ve como bien cortadita ahí. ¿Qué apretó juega, güey? Bueno, yo haría lo mismo, güey. ¿Cómo no le voy a ganar a nadie, güey? Aquí, a una cajita. Toma la, güey. Uy. Está cerrado, güey. Qué verga. ¿Dónde es la historia? ¿Dónde es la cosa? Me tengo que devolver. ¿A dónde debo ir? Oh, basura. ¡Oh, les saqué la chucha! Bueno, no he echado de menos de guante, va a ganar. Uf, me pegó el lugar. Buena, buena. Ah, esta porquería es con tiempo. ¿O no? A ver. ¿O no? Tendré que buscar a mi amigo, para que me rompa esa cuestión. Amigo, ya pasó. Órale, guatón. Le dejo que haga lo suyo, por favor. Invoca la lluvia, amigo. Amigo, qué tan serio tengo que estar aquí, porque tengo que tocarla con este tipo. Bien, gracias. Puta madre. Gracias. ¡Facilito! ¡Facilito! Voy a buscar a mi amigo. Amigo. Vamos, gracias. A ver si puedo ir adelante. A ver si me piteo más robots. Una cajita por ahí. Escucho muchas cosas. Una caja. A ver, ¿dónde está esa caja? Está allá, está allá, está allá. No, bueno. No quería eso, pero... Sirve igual. Amigo, aquí, por favor, haga yo ver acá. Gracias. Ya era hora. No necesito esta cosa para cruzar. Bueno, bueno, bueno. ¿Y para qué va esta cosa? Ah, va a ser sigiloso. No me pillara la luz. Identificación en curso. Nada raro. Solo un arbusto de gran nariz puerto desactivado. Qué pendejo. No, yo no me salté eso. No sé, ¿por qué se cortó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué como que se cortó el diálogo? Escuché como mi bella Ucle. Y se cortó. Este zapallo aquí, el rey de los enanos, güey. Pasito culiado, güey. Ya, vámonos nomás. Vamos por esa segunda máscara que debe estar en el siguiente nivel, quizá. Tal vez, no sé, no recuerdo. Guardar archivos. Sí, guarda. Guarda cada puto segundo. Porque estoy con una duda de la perra, güey. Sí, guarda cada puto segundo. Sí, guarda. ¿Cuántos loops necesitaba? No sé qué más. El santuario de no sé qué. No, no, no. Me apuré mucho. Estoy rodeado de ineptos. Así no lograré detener a Rayman. Almirante, he vuelto con más de 5.000 esclavos. 5.000 esclavos, qué cheto mare. Tengo una misión para ti. Una sangrienta misión. Me sirve, busca la sangre. Ordéneme y obedeceré. Quiero que me traigas el cadáver de Rayman. Considere lo hecho. Ja, ja, Rayman, yo eres historia. Ninjaos y sus ninjas van a convertirte en carne picada. Ya, la verdad no me acuerdo nada de estos personajes. Ninjaos, peleé alguna vez con él, sí, pero en qué momento. No me acuerdo nada, no me acuerdo nada. Hace tanto que jugué esto. Conchalador. Uh, vale, casi me caigo amigo. No se me quedó nada atrás. Bueno, creo que no. Vamos nomás. Cogiendo estos dosis. Él dice, ah, casi me caigo. Todos los intrusos serán eliminados por soldados robots. Gracias por el aviso. Oof. Oh, eso es. Bueno, bueno, bueno Lo ganamos Esto es para saltar Bueno ¿Dónde estamos metidos técnicamente? En una empresa ¿Qué es eso? Ah, bueno Bueno, si tan solo lo hubiera agarrado Rayman Hubiera sido genial Espero que no tenga que pelear de nuevo, por favor Por favor, Rayman Agarra la wea Bien, uy Y llega Rayman ¿Qué es esa caga chica que está ahí? Nunca entendí que son esas basuras chicas, o bueno Que supone que son nanobots, nanopiratas ¿Le puedo pegar eso? ¿Cómo le voy a pegar a la jaula de acá? Carga, 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 carga Sale, basura Ahora dame la jaulita, por favor Buah Buena, buena ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta fruta? Vamos a hacer mermelada, buena Esta, güey Oh, sería genial Si la mora fuera de ese tamaño ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Para moverte dispara en dirección Contrario a la que querrías ir ¿Eh? ¿Eh? ¿Y qué onda dejo esta cosa acá? ¿Eh? ¿Hasta dónde estoy mandando esta porquería? ¿A dónde hay que mandarla? Quédate por allá O tengo que usarla como... Para saltar arribita Ah, tenía que ser eso, cierto Ándale para allá ¿Cómo sonó la hueá? A ver, dejémosla aquí Lo usamos para saltar, cierto Era eso nomás Yo me compliqué solito Yo voy solo, yo me compliqué Por favor Ahí está Ay, qué difícil No, salgan Pelusa odiosa, güey Ah, para avanzar Pucha, tengo que disparar Ah, qué bodrio A ver, hacemos rápido Ay, olvidado esta parte, güey Ah, dejé una Vámonos, vámonos, vámonos Que no quiero pelear con esas motas de polvo odiosa Qué complicado caer en esta basura Jotitas de polvo odiosa, güey Uf, buena Esas cagas chicas, güey Todavía trato de averiguar qué es, güey Pero cuando mueren No sé si se han fijado Han cachado juegos de Pac-Man Cuando matas un fantasmita Sueltan los mismos ojitos, mira ¿Ven? Es como los ojitos de Pac-Man cuando Bueno, no, no es de Pac-Man Del juego Pac-Man Los fantasmas de Pac-Man Sueltan esas mismas cositas, güey Voy a dejar esas cuestiones en el agua A ver, está la aceta en el agua Quédate quieto, güey Gracias Chumbayo por ahí Dale, puedo sacar la chucha, Julián Ole, pegué igual Dale, puedo chutar Bueno, explícale ¿Cómo se te eme? O esa jaula de ahí arriba, güey Supongo que será para más adelante Después de todo, cuando pueda volar, güey Que es lo que espero más en este gameplay, güey No espero nada más en este gameplay Que poder volar, güey No me quiero quemar Ay, 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 Miguel Escucha, un poquito más para atrás Un poquito École, güey Pongo que la jaulita atrás, cagón Ya, filo Cuando pueda volar Les prometo que voy a rescatar a todos los jóvenes, güey Va a ser mi 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 Promesa de cuando lo pueda tener, güey ¿Por qué está destruida esta cosita? Chucha Hablé de más Y como, ¿por qué está destruida? Escucha otra jaula acá ¿Cuánta gente tienen en este rato, güey? Uy No, gira la cámara, por favor No sé si le estoy dando Bueno, le di a esa cosa, en realidad Jaula, te quiero a ti Jaula, a ti, a ti Le di una Fuera Buena, maravilloso Y lo bueno es que se regeneró la piedra, güey Porque tenía miedo de que no se regenerara Bueno, y la lava es insta-kill, ¿cierto? Ya todos huesitos Bueno Mierda Mierda, cámara, culeada, güey Casi me caga la cámara Creo que otro juego que me gustaría grabar Pero es de la Nintendo 64 Legend of Zelda Oh, oh Mierda Oh, buleado Casi me matas Me gustaría que jugara Legend of Zelda Es que me acuerdo porque, bueno Uno Primero que nada Estoy viendo lava Y me acuerdo del templo de la lava Como he pintado Así que fue como que Legend of Zelda La verdad es que era muy tramposo jugando eso No puedo ir por arriba, bueno Creo que sí Yo creo que se puede ir por arriba O es algo que no estaba planeado Si es que logro subir A ver Creo que desde aquí puedo lo mejor No, no se puede Claramente no No era Claramente No estaba Nada está planeado En esa cosa Ay, me está alcanzando el fuego, güey Pura Bueno ¿Qué pasó? No, no llegué ahí Pero bueno Avancemos nomás Bueno 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 Son de mierda Estoy metido Bueno Veo otro Otra persona No ¿Por qué no llegué? Bueno Aquí, acá Pero bueno Bueno, ¿por qué no llego a esa cuestión? No llego Qué porquería Debería poder llegar Pero bueno Rayman Rayman Rayman, estira los bracitos Un intento más Un intento más Y si no, Filo Rayman, ¿cómo no podías tirar los bracitos? Está ahí al lado, güey Pero bueno, Filo Filo, sigamos nomás Les prometí no obsesionarme Y les voy a cumplir mi palabra Y les voy a cumplir mi palabra ¿Puedo pasar de largo? ¿Puedo pasar de largo? ¿Puedo pasar de largo? No, ya mejor no No, no No, no No, no Uy, casi me caigo Bueno Mira, Rayman Por favor Hace el esfuerzo de saltar bien Gracias Agradecido Salta, Rayman Gracias Ahí te dio un poco de su amor ¿Va a salir el enemigo acá? Espero que no Uy Hay tanto lanzallamas aquí, güey Está buena la música Está muy, muy buena Uy No está muy No está No está Así como muy Exaltada Así como bien relax Por una etapa de lava Qué bien Una etapa de deslizarse ¿Por qué esa Pequeña miniatura De yo deslizándome? Au Yo siento que el ataque De algo es Grande Es inminente Mierda Es normal que Rayman no se rostiza Como Crash Bandicoot Que tocáis el fuego Una vez Y se rostiza Tengo harta Vía para perdonar Pero bueno Ese juego también Lo quiero jugar El Crash Puntualmente Me gustaría jugar El 2 Y el 3 El 1 Cuando chico Creo que no sé Si lo pasé De la forma indicada No recuerdo bien Pero el 2 Me acuerdo que Oh Qué buen juego El 3 Era mi favorito Por los poderes Que tenía en especial Me gustaba eso Cuando los protagonistas Sacaban poderes especiales Pero en base Al progreso Que ibas haciendo Como Rayman Que también sacamos poderes En base a lo que avanzamos Y era por acá la cosa Yo llegué Y me tiré Pero veo una luz Sigue Un chamuco en el agua Bueno Debe ser por acá Aquí está la luz verde Qué trate esta hueá De deslizarse Me gustaría Un nivel entero De pura esta cosa Uy No había visto ese hueá Estoy dando la vuelta Tengo que acomodar la cámara Digo el micrófono Chucha No había un camino Por el otro lado Pero ya afiló Oye me faltan caletas De looms aquí Bueno Apenas he conseguido Chucha Salto Bueno Me he conseguido Una miseria de looms Qué pasaba acá Miren Me faltan Cuánto Treinta Y cinco Ya de mierda Caigo Agüita Aprovechando Tengo toda una botella Llena de agua Acá ¿Quién necesita Mi ayuda acá? Escucho que alguien Necesita mi ayuda Pero la cámara No me ayuda En nada Claramente Tengo que Ir para acá La liberé Yo me voy a subir Justamente por aquí Para ver la cuestión Algo me decía Que estaba por acá La cosa No veo más Pero bueno Avancemos nomás Por acá ¿Puedo irme Muy agiladamente Para atrás? No Ni tanto Uy Creo que no No debo ser tan Agilado No Me he picado en esas cuestiones Tienes culiadas Bueno No Está dificilísimo Tomar esas cuestiones Aquí tengo que hacerlo bien Por favor Rayman Buena Estoy re perdido ¿Qué parte de los piratas Esto técnicamente? ¿Qué hay para acá? Nada Y para acá Tanta cosa Bueno ¿Dónde es la historia? Bueno Si la tiro para allá No va a dar problemas ¿Cierto? No Se me fue a la verga La wea ¿Me dan otra? Buena Tírala para allá Y me morí Qué estúpido Qué estúpido Qué hice Por favor Qué estoy intentando hacer Vamos de nuevo Y veo a un Lumna Ahí arriba Para ver ¿Cómo llego a eso? A ver Nos ponemos aquí Lanzamos hacia arriba Nos salimos del camino Saltamos arriba La cosa Y vamos a la aventura Así Tal cual No Me confundo un poco Uy No Me quiero caer Maldición Maldito sea No, 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 no Bueno Qué camino culeo Está difícilísimo Sale de nuevo Vamos para acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Me maté Me maté gratis ahí Bueno Esa fue gratis Esa fue mía Vamos de nuevo A ver Como es la cosa Nos subimos Y avanzamos Con cuidado Cuidado Con cuidado No No Uf, 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 uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf Uah Bueno Llegué a no sé dónde Bueno No te escucho Varios enemigos Bueno A dónde estoy cayendo La madre, güey Esa era la cámara Que quería ver Esa moto es polvo Diosa, güey Esta hueá la tengo que tirar Payaso, pongo O no De risa bien Te lo ruego Pelota Indecente Esta hueá me la va a atrostizar ¿Cierto? Au Bueno La tengo Al menos la tengo Que es lo que me importa Te encomiendo ¿Qué pasó ahí? No Caigo Te encomiendo Dios Llega pelota Culia ¿Qué son esas motas De Totoro De mierda Las motas Son De mierda No Totoro Grande Totoro Ahora que lo pienso No debería hablar tan mal De las motas De polvo Porque probablemente Deben estar viviendo En mi pie Porque soy tan chino Bueno Otra De porquería Las obvio Bueno Que esta hueá Llegaste ya Puede gris fuerte Rayman Llego Espera Llegué Toma Gracias Y avancemos rápido Eso Mándale a la verga La hueá Oye Y acá ¿Cómo es? Estoy guayando Que tengo que hacer Las dos cosas A la vez Ahora A ver Estoy guayando Que tengo que hacer Las dos cosas A la vez A ver ¿Cómo la hago? Tengo que No Está jodiendo Tengo que lanzar Hacia arriba Atrapar Lanzo Hacia arriba Y dispar Atrapar Lanzo Hacia arriba Dispara Atrapa Lanzo Hacia arriba Dispara Atrapa Lanzo Hacia arriba Dispara Atrapa Y ahora Lanza La mierda Esta hueá Ya vamos De nuevo Con la hueá Por favor No quiero más Promitas Ahora De nuevo Tengo que mirar Para el otro lado Lanza Dispara Atrapa Lanza Lanza Dispara Atrapa No quiero lanzar Demasiado fuerte Lanza Dispara Atrapa Lanza Dispara Atrapa Raman Raman Por favor Ten puntería Y disparale A la hueá Bien Gracias Lo único que quería Con cuidado Cuidado tu manito No me acuerdo No me acuerdo nada De esta hueá No me acuerdo nada De esta escena No me acuerdo Cómo pasa esto Cuando es chico ¿Dónde voy a llegar Esta pilota Cruz al río Gracias No creo que sea Esa la solución O si Que esta es de otro color Claramente no era la hueá Pero bueno La dejémosla ahí ¿Esto se activa o algo? No creo que no Al menos no Sin la esferita Será para acá No sé si es para allá ¿Dónde tengo que dejar Esa esfera? Ahí estaba La puta madre Era para el otro lado La cocha Ay 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 Cómo fui tan ciego Culpo la cámara Weón Eso Otra vez Órale a la verga ¿Qué pasó? ¿Por qué se cortó la grabación? Bueno Retomemos nomás A ver si ¿Qué es lo diría? ¿Saben qué pasó? Se me acabó El espacio Del disco duro Y tuve que hacer algo ¿Qué hizo este monigote? No caché Algo Algo hizo Como que se movió un poco Pero no No entendí bien Supongo que la cosa Es por acá Ahora Yo creo A ver Es por acá O no O después Por el otro lado Es que no La cámara no me ayuda En nada Me voy a tirar por acá Creo que es por aquí Esta música agitada Weón Viene un boss ¿Dónde CTM estamos? Me devolví Voy a subir a esta cosa Lo logré De alguna manera Lo logré Fui loco Y lo logré En mi idea Nos devolvimos Me da la impresión De que nos devolvimos Ahora seguimos Por arriba Creo yo Por eso se mostró Como que se giró El mapa En efecto Es el mismo mapa Pero estamos arriba ¿Me puedo tirar acá Y llegar al otro lado? Genial Genial Me estoy huillando Me caí No hay forma De subir rápido No weón Ya nos vemos Arriba de nuevo Ya estamos de vuelta Arriba Bueno Espero no caerme Ahora con chico Madre weón Pero hay algo ahí Una cámara Una puerta Una mierda física Que me choca Creo en pleno aire Qué bodrio más grande Ahora sí Por favor Y la voy a ir Para el otro lado Para poner Llega la cuestión Bien Por algún momento Pensé que iba a caer En línea recta Para abajo Esa cuestión Y esto Activa Esta última cosita Espero yo Bueno Súper Y eso Hace que Se pega un piscinazo En agua caliente En la lava Esta iguana Que tengo que subir De nuevo Puedo llegar acá Pero bueno Estaba la espalda ahí Llegar y tomar Esta iguana Que tengo que hacer La cuestión de nuevo Really weón Ya bueno Será Nos vemos arriba De nuevo Bueno Ahí llegamos Me acabo de dar cuenta Que atrás había un aro De mierda weón Pero bueno No lo tomé Ay 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 Este es el viaje Más piola que he tenido Weón Cómo se mueve La wea Weón Y me bajo acá Chucha Ni siquiera me bajé Yo me caí Es un honor Ayudar a un héroe Como tú Debo advertirte Que hay un asesino Siguiendote Cómo sabe Él Cómo el sabio Sabe primero Que yo Ah ya Ahí está Llego sus auras Son muy peligrosos Pero tienen un punto débil Sus barfios Son muy pesados Y difíciles de usar Intentaré aprovecharme de eso Muchas gracias De nada Rayman Ten mucho cuidado Un simpático Un héroe Simplemente un grande Se weón Figurativa Y literal Y figurativamente Buena No Chucha Salió uno Al toque Que bueno Lecho Chucha Oh El culiao Tengo que bajarme Que siento Aquí estoy Wow Sura Wow Pegarle un Chachazo duro Rápido y fuerte No Mierda No Asura Pega muy rápido El gol No Me da el tiempo Para Oh Voy a cargar Un ataque Aquí Wow 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 El culiao pesado Wow Wow esa wea es terrible anime de hacer le queda poco costó la wea ya, su segunda mascarita por favor para el héroe wea a ver al polocus saldrá polocus en otras en otras entregas fuera de una cosa de una vez y ya no recuerdo si el rayman conseguía siempre las máscaras con ese pequeño portal no sé si adelante los piratas llegaban a una primero o no ya has encontrado la segunda máscara muy bien rayman te acercas a tu objetivo consigue otras dos máscaras y volveré un podercito por favor polocus un podercito por favor polocus no se ha cagado el santuario de piedra y fuego pregunta ¿tengo las suficientes para abrir esta puerta o no? no se ha cagado a ver nos volvemos a encontrar rayman me alegro de verte otra vez ¿la tengo toda o no? ¿tengo? 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 ¿no tengo? hasta ahora ha sido más rápido que los piratas maravilloso pero esta vez lo vas a tener más complicado han bloqueado la puerta con una gran cantidad de energía ¿vas a necesitar 400 lums para abrirla? ¿tenía los 400? bueno las tengo maravilloso ¿te prefiero 600 lums en total o 600 agregados a los que ya tengo? ah, rayos prepárate para una encarnizada lucha buena suerte están muy locas esas cagas chicas bueno, gran risa ya entonces este va a quedar por el siguiente capítulo está bastante bueno rayman que bueno poder robarlo ahora tengo que editar un montón me llevo la cagada en la grabación en un momento porque se me acabó el espacio en el computador lamentablemente desde el computador donde estoy tiene una capacidad así bien bajita de espacio pero bueno ahí voy a arreglar yo con el poder de la edición espero que no se note esas cuestiones porque claro de pronto va y me corto de la nada para no haber quedado no se haya estirado la grabación pero bueno dejémoslo hasta acá nomás nos vemos en otra ocasión en otro momento y en el siguiente capítulo de rayman el gran escape adiós 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 adiós